Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos a este ícono de la cultura y de la arquitectura que es el Salón Dorado del Teatro Colón. Estamos muy contentos de poder cantar en este lugar hoy y tocar el compositor, uno de los más grandes de la ópera en general y el padre de la ópera italiana, que es Giuseppe Verdi. A él dedicaremos nuestro concierto. La primera obra que les voy a interpretar es una ópera de los inicios del primer Verdi que es Alcira. Alcira se desarrolla en el Perú. Y en este caso, el barítono, el personaje de Guzmán, está enamorado de la indígena Alcira y aquí expresa el amor por ella, Eterna la memoria. Eterna la memoria El marino de Guzmán, está enamorado de la indígena Alcira, el barítono, el espíritu de la indígena Alcira. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Voy a invitar a la querida colega María Luján Mirabelli, que nos va a traer el proyecto de la muerte.